Y ahora nos ocupamos del tiempo, que es lo que va a pasar mañana domingo y en el comienzo de la semana. Gabriela Andietti, bienvenida. ¿Qué tal Silvia? Muy buenas noches. Y si condiciones de muy buen tiempo tendremos que esperar este fin de semana, algo fresquito mañana domingo en la mañana. Atención, un plan al aire libre, pero hay que tener en cuenta que en la mañana temprano se van a registrar temperaturas muy bajas. 14 grados será la mínima en área urbana, 10 grados apenas en áreas urbanas y en áreas urbanas con algunas neblinas durante las primeras horas de la mañana. Luego la temperatura ascenderá a 25 grados y el cielo estará apenas algo nublado. El viento soplará del sector noreste y tanto viento del sector norte. Durante los próximos días tendremos ascenso de las temperaturas. Así que aquellos que les gusta el calorcito, a disfrutar lunes, martes, miércoles con temperaturas máximas que pueden superar los 30 grados. Así que a disfrutar el lunes con 27 grados de temperatura máxima, mucho más sol que nubes. El martes un poquito más de nubosidad, pero más temperatura también. En 18 la mínima 30 grados la temperatura máxima y el miércoles 31 grados de temperatura máxima. El verano no se fue todavía, así que a disfrutarlo. Mañana entonces algo frejito la mañana, pero muy buen tiempo a partir de la tarde.